La realidad es el intento de representar todo lo que veo en los motivos. Hay veces que a lo mejor me llama la atención un coche o una moto y ahí intento buscar un punto de vista desde donde pueda recoger más información o más reflejos. Básicamente son las texturas, a lo mejor depende del motivo, a lo mejor me llama la atención un coche o una moto, lo que es el conjunto y dentro de ese conjunto a lo mejor los reflejos, los detalles que pueda tener. Las obras más antiguas son de hace unos 20 años y la mayoría de ellas son bastante más recientes. Los cambios a lo mejor más grandes han sido en los materiales, sobre todo en el soporte. Antes trabajaba sobre cartón, sobre cartulina y ahora normalmente lo suelo hacer sobre tabla. Entonces eso, bueno, pues me permite trabajar de otra forma. Hay desde bodegones hasta, bueno, reflejos, motos, motores, coches. Hay mucha gente que lo que me comenta es que le parecen fotografías. Bueno, yo creo que es el comentario mayoritario. Y bueno, pues, no sé. En algunos sí que voy buscando, pero no me importa que se compare con fotografías o que se confunda, pero yo sí que voy buscando un poquito más. Voy buscando algo más. Creo que sí que sí que se ve que hay mucho trabajo detrás de todo esto. Y bueno, yo cuando lo veo, pues sí que veo todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que hay detrás de ello. En general, yo creo que sí que llega a la gente, sí que se transmite eso. Y bueno, yo creo que sí que se transmite eso. Y bueno, yo creo que sí que se transmite eso. Y bueno, yo creo que sí que se transmite eso. Y bueno, yo creo que sí que sí que se transmite eso. Gracias.